Hola, yo soy Maya y esto se llama She Looks Like Suscríbete Abril Lavin ¿Por qué nos gusta? Abril Lavin ha sido el lado rockero de muchas niñas desde el año 1920 No, mentira, 1920 no, pero tiene muchísimos años siéndolo Y es increíble como Abril sigue pareciendo una bebita Nos gusta que con ella muchos pueden sacar su lado punk y rojeroso sin nunca dejarse de ver coquetas ¿En qué te pareces? Abril es bajita, mide 1 metro y 55 centímetros o 5 pies y 1 pulgada Su cuerpo es rectangular, es decir, sus curvas no son tan pronunciadas Pero su torso y caderas están en equilibrio Su rostro es ovalado, su piel pálida con un undertone rosado Y su cabello es liso y rubio El cabello El cabello de Abril Lavin ha pasado del castaño claro natural al rubio más decolorado Pasándose por colores atrevidos como fucsia y verde Este tipo de cabello es perfecto para las niñas rebeldes que le encanta llamar la atención Si tienes que dañar tu cabello y temes que esos colores no queden muy bien en ti Prueba con extensiones de colores o pintura en aerosol que se quita con solo lavártelo Abril ama llevar su cabello super planchado Y a veces le da movimiento llevándolo batido Nada de ondas muy cuidadas y con gran movimiento Batido Al contrario el cabello de Abril grita rebeldía Y también dice No me esfuercé demasiado pero me veo bien Me veo bien porque soy rockera Abril se caracteriza por llevar el cabello suelto y dividido justo en el centro O de medio lado y cuando hace esto a veces lleva la cabeza en ese lado rapado La ropa Si algo ha sido constante en el estilo de Abril Lavin ha sido su estilo punk rock La ropa negra no puede faltar nunca en su look Nunca Cualquier pieza a rayas es perfecto para darle ese toque juquetón y rockero Raya, 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 raya La combinación de los colores negro y fucsia nunca puede faltar si se trata de Abril Lavin Si además estos estampados son en motivos de calaveritas femeninas y cuchis Mejor Para seguir con la onda punk usa estampados a cuadros o también conocido como el tartán escocés Puede ser en rojo, fucsia, verde, azul del color de tu preferencia Abril Lavin no le teme a los tacones Pero cuando los lleva por lo general son muy rebeldes y muy llamativos con tachuelas y cosas rockeros Sin embargo para el día a día ama la comodidad de las frutas O los clásicos tenis que nunca fallan El maquillaje Si algo caracteriza a Abril Lavin son sus intensísimos ojos azules Siempre combinados con una sombra negra intensa Nada de ahumados suaves, sencillos y difuminados suavemente y delicadamente Si la idea es tener el maquillaje de Abril El negro en sus ojos tiene que ser el negro más intenso que se encuentre en el show business Negro, negro de verdad, verdad Detector de metal Lo divertido de este look es que si el delineador o la sombra se corre un poco pues es intencional Todo el foco de su maquillaje está en sus ojos Y para que no parezcas un zombie Lo ideal es llevar esos ojos intensos con una buena base y un buen corrector Pues con este tipo de maquillaje podrían resaltarse un poco más tus ojeras Cuidado con eso Lo mejor es darle un toque natural de rosado a tus mejillas y tus labios y listo La actitud A ella le encanta romper las reglas pero al mismo tiempo lleva al punk y el rock al lado más fresa y femenino Este look es perfecto para las niñas que aman la rebeldía Pero no quieren renunciar a su feminidad En este primer look honraremos esa camiseta favorita que todas amamos Lleva esa camiseta de tu banda favorita que ya está desteñida por haberla usado por años y que tanto amas Con unos leggings negros, un suéter con capucha y ponle el toque femenino con unos pumps rojos que no pasarán desapercibidos En este segundo look más es más Lleva ese maxi vestido negro sencillo a un nivel más punk Con un top básico negro y una chaqueta biker de cuero Un cinturón delgado, unas sandalias con tachuelas y unos maxilentes Y listo Rockera y sexy en tres looks Hasta la más rockera puede ser coqueta Y es que la feminidad no tiene que ver con estilo musical Suscríbete al canal de Mito haciendo click aquí Suscríbete a mi canal Yoavisto Bueno haciendo click acá Para que veas otros videitos como este El Facebook de Mito está aquí para que les preguntes lo que quieras Y el mío también Y ahora ha llegado el momento de la trivia Con el tipo de maquillaje de abril se pueden resaltar A. La forma de tus ojos B. El tamaño de tus ojos C. Tus ojeras Y T. Tu mirada Haz click aquí o en el link de la cajita de descripción para dejar la respuesta correcta Y así puedas llevarte tu Summer Beauty Kit La respuesta solo es válida en ese link No lo dejen aquí en los comentarios, en Twitter ni en ningún lado Los resultados serán anunciados el próximo jueves Sígueme otra vez de Arroba Yocando Arroba Yoavisto Bueno Y el próximo She Looks Like será por aquí Por Mito Live El cabello de Abril Lavín ha pasado del castaño rubio natural Castaño rubio Si él no caracteriza a Abril Lavín El Chiex C. Putamos enjust management ¡Gallete!